La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Llegó la tómbola, tómbola de rosas y limón, donde todos ganan televisores, lavadoras, cubiertos. Con solo mostrar un jabón y una envoltura de rosas y limón, se ganan miles de premios completamente gratis. Y llegó la tómbola, tómbola de rosas y limón, donde todos ganan un montón. ¡Gracias!